hola qué tal bienvenidos al tarot del girasol pues vamos a retomar nuestras actividades estoy tratando de normalizar y mira yo sé que seguramente tú dirás que siempre trato de normalizar pero pues desde el principio de este canal yo dije yo tengo una actividad principal y el canal lo hago porque si me encanta es mi pasión pero mi otra actividad pues es es muy 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 importante para mí la otra tiene que ver con mi razón de ser con mi razón de vivir por eso es por lo que en ocasiones me distraigo de aquí porque tengo que atender esas actividades que tienen que ver con la parte jurídica dicho lo anterior bueno pues vamos a comenzar el día de hoy a retomar nuestras actividades es el primer vídeo que estoy subiendo en el mes de agosto y tiene que ver con la realización del combo perfecto qué piensa tu persona especial con respecto a ti qué siente por ti y qué es lo que va a hacer en los próximos días así las cosas pues vamos a comenzar con la primera parte de nuestro combo voy a utilizar este tarot que es de mis favoritos es el tarot egipcio vamos a ver qué nos cuenta el tarot en relación con el pensamiento de esa persona hacia ti y respecto a lo que tiene contigo vamos a ver vamos a desatorar un poquito las cartas porque están un poquito duras por la falta de uso que piensa que piensa tu persona especial con respecto a ti que piensa tu persona especial con respecto a ti y a lo que tiene contigo vamos a hacer un corte para que salgan nuestras opciones opción número uno opción número dos opción número tres en la opción número uno vamos a colocar como nuestro corazón amarillo. En la opción número 2, el corazón de color rojo. Y en la opción número 3, el corazón de color verde. Trata de conectar tu intuición con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. No lo pienses mucho, déjate llevar. Yo siempre te he dicho que al momento de elegir una opción tienes que aprender a confiar en ti. No puedes dudar. Una persona tiene que ser contundente al momento de tomar una decisión. Y te salga lo que te salga, tienes que tener la madurez para aceptar ese mensaje. Si te aplica, aunque te duela, lo tienes que tomar para poder transformar tu vida. Tú sabes que cuando vienes aquí, yo te digo lo que realmente veo. No suelo endulzar el oído de tal forma que si lo que te sale bonito aquí, yo te lo digo, es porque te está saliendo. Y si lo que te digo no es tan positivo, es porque también lo estoy viendo. Dicho lo anterior, hacemos a un lado la opción número 3. Hacemos a un lado la opción número 2. Y comenzamos con la opción número 1. Fíjate que ahorita estoy trabajando desde mi teléfono celular. Se me complica poner el tiempo de las opciones, pero si alguien del público me quiere apoyar colocando los tiempos de las opciones, yo se los voy a agradecer infinitamente. Va a ser un tiempecito nada más en lo que yo vuelvo a colocar los tiempos para que tú vayas exactamente al punto donde puedas consultar tu opción. Y bueno, si tú elegiste la opción amarilla, vamos a comenzar con esta opción. ¿Qué piensa tu persona especial con respecto a ti? Y a lo que tiene contigo. La esperanza. Pues mira que ya empezaste con una carta muy bonita, que es la carta de la estrella. Tengo la carta de la persuasión, la carta de la pasión y la carta del presentimiento. Tengo la carta de la comunión, tengo la carta del mago y tengo la carta de la incertidumbre. la perplejidad, el desconsuelo, la evolución y en el fondo de la lectura tengo la carta de los impedimentos. Y te recuerdo que la pregunta que estamos respondiendo es acerca de los pensamientos que tiene esa persona con respecto a ti y a lo que tiene contigo. Aquí está mi número de contacto para que en el caso de que quieras preguntar o pedir informes acerca de las lecturas personales, pero sobre todo en el caso de que quieras tener información del próximo curso de tarot que voy a estar aperturando el segundo lunes del mes de septiembre, bueno, pues ahí te van a dar toda la información. Tienes tres meses para decidir entrar o no al curso porque luego resulta que cuando ya el curso está a la mitad empiezan a preguntarme muchas personas. Te comento que yo no abro el curso con menos de 20 personas y que estos tres meses pues yo creo que son suficientes como para que tú vayas organizando tus tiempos y tu presupuesto para que puedas cubrir el costo de tu inscripción. Evidentemente el curso es un curso que tiene un costo, pero créeme que cada uno de los pesos, euros o dólares que tú pagas son bien pagados porque y son bien merecidos para mí porque créeme que pongo el corazón. Es un curso muy extenso, es un curso en el que verdaderamente tú terminas aprendiendo a leer tarot siempre y cuando también tú te comprometas. Eso sí tienes que estar consciente que en el curso es un curso de trabajo, es un curso de estudio en el que hay que poner mucho de tu parte, pero que en ningún lado vas a tener una actividad que a la larga te deje ingresos en tres meses y realmente son tres meses los que se lleva el curso, pero tú terminas teniendo la posibilidad de realizar una actividad que te genere ingresos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, pues vamos a comenzar con el pensamiento de tu persona especial con respecto de ti y créeme que esta persona tiene un pensamiento muy bonito de ti. ¿Por qué? Porque la carta guía que estoy teniendo es la carta de la esperanza que es el arcano mayor de la estrella, es el arcano mayor 17. Yo creo que lo más probable es que esta persona antes de conocerte a ti pudo haber atravesado por un momento de quiebre o de ruptura en su vida y en este momento tú para él representas la sanación, representas la posibilidad de una nueva vida, representas tal vez un enamoramiento después de un tiempo en el que creyó que no podría volver a sentir o no podría volver a enamorarse. La carta de la esperanza o de la estrella nos habla de que tú has traído luz a la vida de esta persona, has traído esa sanación que necesitaba después de un tiempo en el que se había sentido prácticamente aniquilado. Entonces, el pensamiento que tiene con respecto a ti es un pensamiento muy bonito porque es un pensamiento luminoso y también me parece que en ese pensamiento aún cuando yo creo que tú puedes tener un cúmulo de cualidades me parece que él ve en ti muchas más cualidades de las que realmente tienes. Sí las tienes, pero haz de cuenta que él lo magnifica, la opinión que tiene de ti y lo magnifica de una manera positiva. Entonces, creo que aquí va a depender mucho del tipo de relación que tú tienes con esta persona porque si es alguien nuevo tú lo estás sacando de un momento de dolor. Él sabe que tú eres esa curación, ese bálsamo para ese dolor que él ha sentido en un pasado. Si tú eres la ex de esta persona, pues esta persona está pensando muy seriamente en una reconciliación porque la estrella tiene que ver con esa sanación después de una ruptura. También está pensando en que le gustaría sanar lo que hubiera habido negativo entre ustedes. Regularmente cuando hay terminaciones pues se dicen palabras hirientes o nos lastimamos a través de acciones y bueno, esta persona quiere que haya sanación. Si tú estás formando parte de un triángulo, tú has venido a traer luz y esperanza a esta persona en un momento en que su vida o su relación se encontraba en un momento de caos. Y si estamos hablando de una relación de amistad con derechos, pues la carta de la esperanza o la carta de la estrella lo que nos está diciendo es que esta persona está comenzando o se va a sincerar contigo. Esta persona está pensando en sincerarse contigo acerca de lo que verdaderamente le inspiras, acerca de lo que verdaderamente siente con relación a ti y por ti. Ahora, ¿qué le gusta a esta persona de ti? ¿Y qué es lo que piensa que le gusta? Fíjate que esta persona, porque ahorita primero le voy a dar la connotación de la opinión que tiene de ti, él te ve como una persona fuerte que le inspira muchísima pasión y ¿sabes qué? A esta persona lo que le gusta mucho es que tú no seas alguien como que tan sencillo de acceder. Es cierto que le provocas mucha ilusión y mucho enamoramiento pero creo que el enamoramiento y la idealización está basado en que tú tienes un autocontrol. Es decir, tú no eres tan fácil de decir que sí ante una propuesta, ante una relación o no eres tan fácil de abrir las emociones o los sentimientos. Evidentemente dentro de los pensamientos está esa atracción tan grande que siente por ti pero esa atracción tiene que ver con tu autocontrol, con lo mucho que le gustas porque al tener aquí la carta de la pasión o el diablo creo que también dentro de los pensamientos pues estamos hablando de una persona que tiene mucho deseo, que tiene muchas fantasías de naturaleza erótica pero también creo que tú eres una tentación y que él es perfectamente consciente de que tú eres una tentación y por qué eres una tentación. Fíjate que aquí yo no creo que exista en la mayor parte de los casos no creo que existan terceras personas y si existen son tan poco importantes o tan poco relevantes que esta persona no ve un triángulo aquí pero porque eres una tentación entonces pues porque él tiene que ir atrás de ti. Te repito, tú no eres tan fácil de acceder. Entonces al ir detrás de ti pues eres lo prohibido porque tú le pones límites eres lo que él tiene que perseguir entonces pues esto a él le genera un montón de pues yo diría que es un pensamiento obsesivo con respecto a ti. Es un pensamiento que él trata de controlar pero que se le sale de control y se le sale de control porque él se ha propuesto el alcanzarte el generar en ti esa respuesta positiva que él tiene tiempo buscando y que tú no se la has dado todavía y me parece que haces muy bien. Ahora, hay cosas que definitivamente no le gustan cuando piensa en ti. Él piensa que pues lo que a él le gustaría es que tú fueras detrás de él pero pues no es así entonces esto no le gusta no le gusta que tú no vayas detrás de él no le gusta no encontrar la forma de manipularte o de hacer que tú empieces a tomar más acción y él lo que no le gusta es que tiene un montón de dudas yo te dije a esta persona te ha idealizado desde el punto de vista de cuando piensa en ti te idealiza y dice no, es que esta persona no es como las que están a mi alrededor no es una persona a la que yo le diga brinca y va a saltar no, esta es una persona que tiene una forma de pensar que tiene una forma de sentir que yo tengo que ir detrás de ella que me tengo que esforzar que la tengo que conquistar y bueno esto le encanta porque lo obsesiona pero al mismo tiempo le disgusta porque quisiera que las cosas fueran al revés pero te aseguro que es precisamente en esta actitud tuya donde radica el enamoramiento y la idealización de esta persona en el momento en el que tú cambiaras pues esto cambiaría también porque la idealización que él está teniendo de ti está basada en la dificultad que tiene para llegar a ti esta persona pues está como que totalmente sorprendido lo tienes impresionado tenemos la carta de la perplejidad él está pues sí valga la redundancia está perplejo está sorprendido porque pues yo creo que al tener la carta de la idealización y al ver las cartas como se están acomodando aquí es alguien que está totalmente acostumbrado a tratar con personas que se le ponen como tapete que le dan todo que a todo le dicen que sí y cuando se encuentra a una persona con tus características que le gusta tanto y que le dice que no pero que le dice que no no por capricho sino por un autocontrol es decir tú no te dejas llevar por placeres inmediatos entonces tú controlas tu mente y tú eres capaz de decir que no tú eres capaz de expresar tus deseos y tú eres capaz sobre todo de hacer que esta persona se esfuerce por ti y al hacer eso pues esta persona lo que piensa es que aunque esto le desconsuela porque en muchas ocasiones piensa que es incapaz de conquistarte pues por el otro lado esta persona considera que las cosas van a ir evolucionando poco a poco ahora hay un pensamiento que tiene esta persona con respecto a todo esto y él en ocasiones duda él duda si verdaderamente todo esto tiene que ver con el hecho de que tú realmente eres así o con el hecho de que tú tienes algún impedimento para estar con él esta persona puede estar pensando que en tu vida hay alguien más o que en tu vida hay algo más que le impide estar con él entonces a mí me parece que en términos generales el pensamiento es positivo porque es un pensamiento en el que esta persona te ha idealizado y te ha idealizado por esa manera poco accesible que tú tienes con él o con ella cuando hablamos de algo poco accesible yo no me estoy refiriendo a que tú seas grosero o descortés o grosera o descortés no simple y sencillamente tú te das tu lugar tú reconoces tu valor y tú permites que esta persona te demuestre con hechos el interés que te muestra con palabras y esto a esta persona desde la mente lo tiene enamorado así que enhorabuena porque es una opción muy 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 bonita ahora vamos ahora vamos con la opción número 2 el corazón de color rojo ¿qué piensa tu persona especial con respecto a ti y a lo que tiene contigo estamos comenzando con el jerarca el examen la innovación la generosidad la regeneración la conjetura la tejedora el prodigio el crepúsculo o la luna el asesoramiento y en el fondo de la lectura tengo la carta de el labrador fíjate que aquí es un pensamiento bonito también me gusta porque las opciones están saliendo positivas pero esta opción tiene más que ver con encontrar soluciones mira ¿qué es lo que pasa? que esta carta del jerarca que es un equivalente al sumo sacerdote en cualquier otro mazo del tarot pues de lo que me habla es que esta persona tiene dos dos corrientes de pensamiento por un lado esta persona le gustaría mejorar la comunicación contigo y aumentar el nivel dentro de la relación es decir subir un pequeño escalón subir un peldaño dentro de esta relación poder avanzar un poco pero de una manera positiva poder resolver algún problema que pudieron tener anteriormente y él quiere encontrar soluciones de fondo ante ese problema pero el otro corriente de pensamiento tiene que ver con que él quiere encontrar una solución porque la relación entre ustedes podría ser una relación prohibida o una relación tabú cuando hablamos de una relación prohibida o de una relación tabú cuando uno de los dos está casado cuando los dos están casados cuando son del mismo género y uno de los dos no ha aceptado su preferencia o su orientación sexual de manera abierta cuando hay una diferencia de edades muy marcada dentro de la pareja cuando hay una diferencia en las clases socioeconómicas incluso ahora que yo vivo en México y recientemente han habido elecciones para renovar los poderes de la unión mi país está muy polarizado entonces de un lado están los que defienden al gobierno y de otro lado están los que lo atacan y parecerá mentira pero esto influye en ocasiones en las parejas porque vamos a ver que a lo mejor también hay situaciones políticas que nos ponen en puntos diferentes y que están haciendo que nuestra relación se haya marcado de una manera negativa entonces esta persona por un lado quisiera aumentar el nivel de compromiso a través de su pensamiento él piensa cómo aumentar ese nivel de compromiso y por otro lado a él en algunos casos le gustaría encontrar la solución para poder quitar ese elemento prohibido de la relación lo que nos aleja yo quisiera quitarlo para que pudiéramos tener un acercamiento ahora déjame decirte que esta carta independientemente de que nos está respondiendo lo que nosotros le estamos preguntando esta carta te da una información adicional y te dice tu personita que elegiste la opción del corazón rojo tienes un protector espiritual tú tienes un protector es alguien que ya no está en este mismo plano y que te cuida que desde el universo está ayudándote a conseguir ese milagro que tú has pedido porque esta carta también representa el milagro la realización de un milagro que viene en camino perdón pausé por mis perritas entonces aquí pueden ser cualquiera de las dos cosas a unas personas les va a aplicar en un sentido a otras les va a aplicar en otro a esta persona hay algo que disfruta cuando piensa en ti y es que él o ella como que ponen una balanza esta persona hace como que un examen fíjate que así se llama esta carta examen pero a mí me recuerda mucho el arcano mayor de la justicia y esto me habla de poner las cosas en su lugar esta persona le gustaría yo creo que para resolver este problema que se ha dado entre ustedes o este impedimento que puede tener que ver con una relación prohibida pues esta persona le gustaría encontrar los detalles como que está analizando como que está tratando de encontrar cuál es el problema cuál es el meollo del asunto para poder actuar de una manera nueva fíjate que es una persona que está tan dispuesto a que las cosas se solucionen entre ustedes que se ha planteado el ser generoso el dar de más el ceder dentro de la relación él va a ceder en algo o ella va a ceder en algo que tal vez le habíamos venido pidiendo anteriormente o puede ser algo tan nimio como el hecho de que yo te dije que hay diferencias marcadas que pueden ser pues precisamente pueden tener que ver con la política pueden tener que ver con los gustos con las aficiones con las creencias religiosas pero esta persona está tratando de encontrar en dónde está ese problema en dónde está esa prohibición para actuar de manera diferente y ser más generoso cediendo y tal vez pues dejando de lado un poco el punto de vista que lo está separando de ti hay algo que esta persona no comprende y es él o ella considera que ha trabajado mucho para que esta relación se dé y que no ha tenido el resultado que ha querido aquí pudiera ser que se trate de una lectura espejo pero me da la impresión de que esta persona el pensamiento que tiene y es algo que a nivel mente como que le hace sentir un poco frustrado tiene que ver con que él se ha esforzado y como que él siente que trabaja trabaja como que trata de construir puentes y trata de construir elementos comunes para poder llegar a ti y no los encuentra como que se siente impotente para conseguir ese acercamiento contigo como que no termina de comprenderlo él está esperando también que surjan las cosas de una manera milagrosa yo te dije que al aparecer aquí la carta del sumo sacerdote esto tenía que ver con un milagro y el milagro puede ser que lo hayas pedido tú pero también él ha pedido milagros o ella ha pedido milagros él quiere o ella quiere que se dé un milagro algo que pueda ponerlos en igualdad de condiciones o que pueda desaparecer ese impedimento entre ustedes para que verdaderamente esta relación se pueda dar o se pueda sostener fíjate que él confía en su intuición él intuye a pesar de que a veces dice bueno yo me siento impotente porque yo he dado mucho de mi parte y no he logrado ese acercamiento pues él a nivel mente presiente él tiene como que una intuición muy desarrollada y él presiente que tú estás ocultando algo que tiene que ver con tus emociones y esta persona también piensa en que si las cosas que él ha venido haciendo las acciones que él ha venido tomando no le dan resultado pues él está a punto de pedir ayuda él quiere pedir ayuda por lo menos lo está pensando está planteando en pedir ayuda y es una persona que sabes que me gusta mucho el pensamiento de esta persona porque es alguien que se quiere esforzar tiene la carta del labrador entonces desde la mente él piensa en esforzarse para hacer que esta solución que en este momento no está entre ustedes y la solución puede ser me gustas mucho no eres nada mío quiero empezar una relación contigo pero no sé cómo hacerlo estoy dispuesto a esforzarme para que esa relación se dé si estamos ante un ex estoy dispuesto a esforzarme para que esta relación se vuelva a dar si tengo que ceder cero si tengo que ser generoso lo soy si estamos en un triángulo estoy dispuesto a trabajar para construir algo contigo y también para ceder porque a lo mejor te he dicho que no quiero dejar a esa tercera persona por la que yo en algún momento me distancié de ti y ahora estoy dispuesto a hacerlo pero también puede ser que si tú eres el tercero y tú has pedido que ese vínculo se disuelva pues está dispuesto a ceder entonces aquí vemos una intención real de esta persona de ceder ante algo que tú le has estado pidiendo entonces me gusta el pensamiento de esta persona esto es lo que tiene que decirte el tarot y bueno pues yo te digo que en el caso de que quieras una lectura personal este es mi número de contacto y te invito a pedir información del curso que comenzará en tres meses esta vez no te quedes afuera porque siempre que yo comienzo mi curso pues me empieza a escribir gente y ya voy muy avanzada entonces te estoy avisando con la anticipación suficiente tienes tres meses para informarte para presupuestar tu inscripción y para ordenar tus tiempos de tal forma que puedas estar poniendo el corazón y tu esfuerzo total para aprender a leer tarot muchísimas gracias vamos ahora con la opción número tres corazón de color verde ¿qué piensa tu persona especial en este momento con respecto a ti? ¿piensa en ti? ¿sí o no? y si piensa en ti ¿qué es lo que piensa? ¿qué piensa? la recapacitación el aprendizaje la versatilidad el triunfo la avaricia la amistad el testimonio el amor y el deseo la revelación la iniciación y en el fondo de la lectura la carta de la especulación antes de comenzar con la explicación de tu lectura yo quiero comentarte que este es mi número de contacto aquí te dan información acerca de lecturas personales pero sobre todo te van a dar información en el caso de que te interese del curso de tarot que voy a comenzar en el mes de septiembre el segundo lunes de septiembre estoy avisando con mucha anticipación para que tú puedas informarte para que puedas presupuestar el costo de tu inscripción y para que tú analices si verdaderamente te interesa aprender a leer tarot de una manera profesional y convertir esto que para ti te atrae mucho en un hobby que te dé además ingresos adicionales entonces aquí te dan información tanto del curso como de las lecturas personalizadas dicho lo anterior pues vamos a comenzar con el pensamiento de esta persona fíjate que esta persona sí piensa en ti de hecho piensa en ti de una manera muy racional y muy justa esta persona está recapacitando me parece que en algún momento esta persona considera que pudo haber actuado contigo de una manera muy impulsiva que se dejó llevar por las emociones que tal vez realizó acciones que no pensó tanto y ahorita se está cuestionando si hizo bien o no esta persona está analizando y analiza una y otra y otra vez qué fue lo que hizo bien o qué fue lo que hizo mal dentro de la relación cuando recapacita y te piensa y te repiensa qué es lo que piensa pues piensa en que el estar junto a ti representa un enorme aprendizaje en su vida él me parece que se dio cuenta de que podían haber otras formas de encontrar la felicidad en su vida de hecho él considera porque yo creo que si estamos hablando de alguien que está recapacitando es alguien que ha formado parte de tu vida en un pasado ya sea en menor o mayor medida pero esta persona ya ha formado parte de tu vida entonces él piensa que tuvo un aprendizaje que se dio cuenta de que la felicidad que él podía experimentar no estaba en un solo lugar sino que también podría estar en ti yo creo que él se cuestiona mucho en este momento acerca de su falta de decisión de su falta de contundencia para tomar una decisión él considera que tomó el control de la situación pero de una manera muy poco sensible porque al decidir acerca de lo que tenía que hacer esta persona me parece que optó por algo que le ofrecía un beneficio de naturaleza material o de naturaleza económica un reconocimiento pero yo creo que tú para esta persona ahora que él recapacita pues tú representaste un recomenzar en su vida representaste el que se diera cuenta de que te repito la felicidad tenía otras caras que no iban a ser siempre las mismas y yo creo que él se siente muy afortunado de haberte conocido él tal vez piensa que debió haber hecho más esfuerzos como para que las cosas avanzaran más y aplica cualquier tipo de vínculo considera permíteme un segundo considera que fue egoísta considera que dejó que esta relación no avanzara que se quedó simple y sencillamente en un plano de amistad creo que esta persona que formó parte de tu vida en algún momento fuiste muy importante para él al grado de que él se aferró a su estabilidad económica pero a ti no te quería soltar y ahora que él recapacita se da cuenta de que él quiso ser muy egoísta o que él fue muy egoísta contigo porque él quiso mantenerte después del tiempo en el que se pudo haber dado una terminación en un plano de amistad y como que él quería ser el testigo viviente de que esto se podía dar de que a pesar de haber sentimientos la relación se podría mantener aún en un plano amistoso la carta del amor y el deseo pues me habla del pensamiento que esta persona tiene como punto focal y esto de lo que me está hablando es de una persona que cuando piensa en ti recapacita y se da cuenta que sintió o que siente todavía amor y deseo por ti el combo perfecto el amor que tiene que ver con las emociones que surgen del corazón y el deseo que tiene que ver con las pasiones que surgen del cuerpo creo que esta persona cada vez que pasa el tiempo y piensa en ti hay revelaciones que tienen que ver con lo que verdaderamente sintió y yo creo que muchas veces se ha planteado el volver a tu lado el tener una iniciación el retomar las cosas contigo él sabe perfectamente que en un momento al ser egoísta también especuló con su propia presencia es decir como que a pesar de tener sentimientos con respecto a ti te dio muy poco de su tiempo te dio muy poco de su atención y como que te ha dado muy poco de su presencia pero esta persona se plantea si sería conveniente el volver a aparecer en tu vida pues esto es lo que a mí me dice el tarot y yo confío en que esta lectura te será de utilidad aquí está mi número de contacto te invito a preguntar por el curso que comenzará en el mes de septiembre muchísimas gracias 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 gracias